No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer, abuela, 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 no, como la extrañé, abuela querida, pero muy bien, abuela, abuela, y usted como está, estoy bien, que moderna, tiene el pelo batido, ahora todo el mundo se lo bate así, no, porque había aire adentro del auto que me trajeron, ah, la trajeron con aire acondicionado, ese es un faraón con ese traje, pero no es lindo, es egicio, es egicio, tenés los pechos afuera, no, tiene tul, no, si, ya sé, pero te los trajeron para adelante, no, me los hice así para parecer que tengo, ahoguéla siempre, ay, que, peré, peré, ah, uy, no, viste, viste, la veo mejor que la, que la, estoy, estoy entrenando ahora, pero abuela, porque me dicen una cosa espantosa, ¿te pasó? corte cortito, pero por favor, justo ahora que llega, que se sentó brutal, bueno, que se cortó la luz, no, ahora hacemos un corte para así, chiquito, abuela. ¡Gracias!